bueno pues ya estamos aquí esta vez creo que no se me ha olvidado conectar creo que creo que hoy no se me ha olvidado conectar el sonido ni conectarme con youtube ni ninguna historia de esas así que espero que me estéis ya viendo y escuchando y bueno no quería empezar hoy sin mencionar una cosa que creo que no he comentado hasta ahora y es que tengo un blog que se llama fotolario y que es muy interesante y instructivo y que debería ir visitar y seguir que es que no sé si lo he mencionado alguna vez que ya he visto que está comentando algo por ahí en el chat antes de que entrase vale bueno para los que no me conocéis como siempre me presento aunque creo que ya me conocéis todos la verdad que podría ahorrarme ya casi al final en este tramo final la presentación pero bueno por si acaso por si hay alguien que se ha incorporado ahora en el tema de la composición os diré que mi nombre es carlos lario así me bautizó mi querida madre pero los amigos me llaman pirata o piratalario o pi para para cortar en esta diapositiva podéis ver cómo me podéis encontrar en las redes sociales como piratalario o carlos lario también veis la dirección de eso que no os he mencionado nunca que es que es mi blog y mi web que estoy a punto de publicar ya renovada y mi mail de contacto por si bueno por si me necesitáis para para cualquier cosa bueno recordar también que tenemos clase todos los días de fotografía de iniciación a la fotografía de una hora y media de duración empezamos a las cinco de la tarde y bueno ya estamos en el tramo final realmente así que aunque no sabía muy bien cuando iba a terminar todo esto creo que seguramente viernes o sábado ya tendremos la última clase en sí de del curso y después será el bueno unos días después ya anunciaré exactamente cuando las charlas sobre sobre composición más allá de las reglas que también quiero ofrecerlas en el directo del canal recordar que todos los vídeos se quedan en el canal que veáis el curso en diferido están ahí disponibles para para que los quiera para consultar y demás aunque creo que lo interesante es asistir en los directos al chat porque así enriquece las clases y bueno y me hacéis preguntas y compartimos información incluso me corregís o aportáis cosas que a lo mejor yo no sé y bueno es todo esto lo empecé para intentar que todo el mundo en la tierra aprendiese fotografía y hacer un poco más llevadera toda esta situación que estamos viviendo así que por ello necesito como siempre de vuestra ayuda para hacer llegar este curso de iniciación a más gente para ello necesito pues que hagáis lo que dicen mis hijas que no sé dónde están dónde están mis hijas vale estabais detrás mía escondidas si yo creo que se lo ha visto un poquito tenéis que esconderos mejor la próxima vez venga, fuera de aquí, fuera de mi habitación adiós anda que petarla son bueno bien, como siempre entradilla y vamos con la clase, ¿no? ya estamos aquí cada vez ajusto mejor la entradilla dentro de nada y espero que antes de que acabe el curso le haya pillado el rollo a todas estas cosas que tengo que manejar para hacer los directos bueno, a ver qué me ponéis por ahí porque bueno, como sabéis, este es el momento de hacer preguntas que se hayan quedado en el tintero y yo os comentaré un par de cosas que, bueno, que creo necesarias antes de empezar la clase a ver que revise un poquito el chat que me habéis puesto por ahí hablabais de que creíais que tenía un blog sí, os lo confirmo lo que pasa es que no os voy a decir el nombre porque ya sabéis que se llama Fotolario y bien, veo que todavía no hay preguntas así que, bueno, es el momento de hacer preguntas mientras tanto, deciros que, bueno, ya me habéis preguntado varios sobre los libros de composición para estudiar composición ya os dije en la clase anterior que, bueno, que los libros de fotografía no son precisamente los mejores para estudiar composición en fotografía aunque hay algunos muy buenos y yo de hecho en la descripción del vídeo anterior os puse algunos que conocía y que me parecían muy interesantes y además incluí uno que se llama Punto y Línea Sobre Plano que es de Vasily Kandinsky que supongo que conoceréis a ese artista o sonará al menos es un artista que tenía sinestesia, creo que se llama y es que se mezclaban sentidos es decir, él era capaz de escuchar el sonido del color y escribió un libro sobre composición que es muy famoso y que creo que todos los diseñadores gráficos del mundo se han leído que es Punto y Línea Sobre Plano y es un poco espeso porque está escrito hace bastante tiempo y bueno, pero yo creo que se puede leer bien y que es interesante leérselo porque además habla de los tres elementos básicos de la composición que son los que vamos a ver hoy el punto, la línea y la forma además que es muy interesante su manera de explicarlo y para el tiempo que tiene el libro sigue estando muy aplicable todos los conocimientos que generáis y después hablaros también que en cuanto a composición y bueno, en cuanto a composición, a luz, color y fotografía en general podéis aprender mucho viendo cine, leyendo cómics y arte en general porque el cine es primo hermano de la fotografía es decir, tienen que cuidar los encuadres, la composición, la luz, el color de igual manera o de casi la misma manera que lo hace la fotografía así que hay tanto, bueno, digo cine pero también digo películas, series y bueno, programas de concurso y eso no mucho pero cine y series sí podéis aprender mucho sobre composición sobre ello y viéndolas ya no solamente como espectadores de una historia que os están contando sino como fotógrafos, como estudiantes de fotografía de hecho, hablando de estudiantes de fotografía uno de los libros que no sé si lo llegué a poner en el enlace en la descripción del vídeo anterior es La visión fotográfica de Eduardo Moméñez y se lo recomiendo a todo el mundo ese libro porque te cambia un poco el chip de cómo entiendes la fotografía y te dice un montón de nombres de artistas, de fotógrafos que tienes que cerrar el libro ir a buscarlos e ir a mirar su trabajo para poder seguir leyendo con lo cual aprendes un montón y conoces a un montón de fotógrafos os lo pondré si no lo he puesto, os lo pongo La visión fotográfica de Eduardo Moméñez ¿vale? bien bueno, ese libro es muy interesante y bueno, hay unos cuantos más una de las últimas partes del curso, ya en la clase final será, os pondré una diapositiva con un montón de autores de fotógrafos además os pondré varios reportajes varias pelis y varios libros para seguir aprendiendo más sobre fotografía ¿vale? y bueno, cómics a mí me parece que soy de la opinión de lo que decía un profesor mío de dibujo que decía que las viñetas del cómic cada viñeta es una obra de arte en sí misma es un cuadro en sí misma o sea, podríais ampliar una viñeta y perfectamente colgarla en cualquier habitación de vuestra casa que sería un cuadro muy adecuado bueno, claro también según qué cómics y ahí se puede aprender mucho sobre composición y sobre narrativa porque las viñetas están ordenadas para contar una historia con lo cual cuando hacemos series de fotografías no tenemos por qué ceñirnos al orden temporal de las cosas tiene que haber una narrativa algún hilo conductor alguna cosa que te lleve de una fotografía a otra y en cómic se puede aprender mucho sobre eso o los storyboards también de las películas y arte en general bueno, eso es imprescindible si nos gusta la fotografía es porque nos gusta el aire el arte el aire también hace tiempo que no lo respiramos me refiero al arte porque aprendemos de él porque disfrutamos con ello y la gran mayoría de los pintores clásicos son unas fuentes de inspiración y de aprendizaje muy buenos también para la fotografía ¿vale? a ver me comentáis por aquí dice es un horror Noah G dice es un horror ver pelis con ojos de fotógrafo porque pierdes el herido de la peli por eso hay que ver la peli primero como espectador ¿vale? para que te cuenten la historia y después volver a verla ya con más tranquilidad y fijándote en ese tipo de cosas de luz, color composición y demás así que es verdad que pierdes un poco la historia si te empiezas a fijar en esas cosas yo de vez en cuando pauso la película o la serie y le digo le cuento a mi mujer mira fíjate como han usado la composición aquí donde está situado este personaje y por qué han situado a la otra aquí no sé qué claro mi mujer me dice ¿quieres dejarme de historia y poner la peli? ya me lo cuentas después cuando termines bueno nos ponemos a ver pelis en sofás separados para que no me pegue collejas mientras la estamos viendo bueno Fernando Muñoz dice la película el hombre que susurraba los caballos la volvía a ver ayer y ya se ve de forma diferente qué fotografía qué paisajes qué luces sí 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 de hecho hay muchas hay muchas películas que se merecen desde luego un revisionado para ya verlas de la manera que os digo es decir a ver cómo utilizan la luz la composición y el color ¿vale? la vida secreta de Walter Mitty es una de las que de las que os recomendé a mí me encantó la escena en la que estaba hablando con un fotógrafo en la peli es buenísima bien memorias de África también que bueno mira pues poned ahí mientras sigo si os apetece poned pelis series libros o cómics o lo que sea que os hayan gustado especialmente por el uso de la composición ya que estamos aquí hablando de composición bien y lo siguiente que quería deciros que estoy aquí en medio es que hoy es el día mundial de la tierra así que para felicitaros a todos por ello y para alegrarnos que bueno una de las pocas cosas que trae que ha traído toda esta situación que estamos viviendo es que parece que la tierra se está recuperando un poquito el aire se está limpiando y demás así que bueno aquí tenéis esta fotografía que es un cachito de mi tierra con la técnica del tiny planet es decir como si fuese una esfera y bueno para felicitaros eso y también aquí tenéis como segunda foto para celebrar el día de la tierra una foto de un cielo realmente espectacular que hubo en Ceuta hace un tiempecillo y esta foto está hecha desde mi ventana es decir no tuve que ir a ningún sitio para conseguir esta yo sé a mí es que esta me encanta el color que tiene y el aspecto de las nubes las texturas y demás me flipan así que que bueno que eso feliz día de la tierra a todos vale bien lo que vamos a ver ahora a partir de ahora a ver que me apunte aquí una cosita para que no se me olvide vale bien lo que vamos a estudiar a partir de ahora en este curso de iniciación es bueno ya llevamos estudiando composición todo el tema del encuadre es parte de la composición incluso la luz y el color es parte de la composición aunque los haya dado en bloques aparte y vamos a ver vamos a empezar por lo más básico es decir los elementos básicos de la composición vale bueno os hago un pequeño resumen de la introducción que hice ayer que bueno os preguntaba y hacíamos que nos preguntase quería que nos preguntásemos nosotros mismos que es la composición en que consiste la composición entonces os contaba que básicamente es dar un orden a los elementos relacionarlos entre sí para con una intención de expresar o comunicar algo o mostrar o mostrar algo vale os decía que había que que una de las bases de la composición era poder relacionar diferentes elementos entre sí para que para que tuviesen un sentido comunicativo un recorrido visual también para que hubiese una jerarquía de atracciones visuales un equilibrio desequilibrio en la imagen todo ese tipo de cosas las vamos a ir viendo vale y os decía también que una buena composición entre comillas porque no existe o sea cada vez que yo diga una composición bien hecha o mal hecha o una buena composición o mala composición ponerlo muy entrecomillado porque seguramente se me habrá escapado porque realmente no hay una buena o mala composición hay composiciones más eficaces o menos eficaces a la hora de transmitir de contar y de mostrar lo que queremos transmitir contar y mostrar entonces normalmente una buena composición entrecomillada o una composición eficaz hace que el mensaje se transmita mejor y en muchas ocasiones lo embellece entendiendo por belleza o sea belleza en el sentido más amplio de la palabra porque hay muchas maneras de entender de entender la belleza vale y también decía que era parecido a la música el tema de la composición porque una sola nota tocada aunque sea un virtuoso el que toque el instrumento no nos dice nada suena muy bien vale pero no nos dice nada una serie de notas tocadas de manera virtuosa o de manera armónica sí que nos transmiten algo sí que nos cuentan algo vale decía por ahí alguien que que un virtuoso de la música con tres notas podría crear perfectamente una una armonía sí pero esas tres notas habría que repetirlas mucho sería una de las de los recursos compositivos que vamos a ver que es la repetición y el ritmo pero bueno yo creo que en composición en fotografía también tocando dos tres notas es decir utilizando bien o eficazmente dos tres cuatro elementos podemos crear composiciones muy muy efectivas vale entonces hay que conocer las herramientas de las que disponemos y en base a ello pues construir nuestra fotografía las fotografías normalmente no simplemente se encuentran ¿sabes? te encuentras la escena ya preparada haces la foto y te largas sino que necesitas de un trabajo normalmente vale bueno y que también recordaros que durante toda la historia de 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 la humanidad se ha estudiado de una manera u otra la composición sobre todo cuando hablábamos de arte y de hecho la composición se estudia durante toda la vida del artista o sea la técnica básica ya la sabéis ya todos los que habéis visto todos los vídeos anteriores y habéis practicado y tal ya sabéis la técnica básica de fotografía ya podéis hacer casi cualquier fotografía lo que os falta es tener las herramientas de composición expresión narrativa visual que os faltan para conseguir transmitir de la manera que queráis cuanto más sepáis de composición cuanto más aprendáis sobre ella más eficaces seréis a la hora de componer vuestras fotografías más herramientas tendréis para hacer exactamente lo que lo que queréis hacer por eso es tan importante el seguir siempre siempre aprendiendo yo aunque aunque sea yo aquí el que se supone que os está enseñando fotografía yo aprendo de vosotros y sigo estudiando y aprendiendo fotografía y composición concretamente y de hecho me encanta es lo más divertido aprender descubrir cosas nuevas evolucionar notar cómo vas mejorando gracias a la composición y de hecho esa es otra cosa en la que insisto yo he cambiado de cámara de foto un par de veces desde que le estoy pegando fuerte a la fotografía y estoy seguro de que no notáis cuando está hecha una foto mía con la cámara anterior con la cámara que tengo actualmente es solamente una herramienta porque mi cámara actual sea mejor entre comillas que la que tenía anteriormente no quiere decir que mis fotos hayan mejorado a lo mejor ha mejorado la calidad del píxel o a lo mejor tengo ciertas funciones que mi cámara anterior no tenía pero si notáis una mejoría en mi manera de hacer fotos será porque he aprendido cosas nuevas seguramente sobre composición luz y color que sobre que sobre el manejo de la cámara vale bien a ver vale también deciros que los elementos básicos de la composición son el punto de línea y la forma la luz el color y la textura de los cuales ya hemos visto la luz y el color aunque sea básicamente la escala y dimensión la dirección y el movimiento son los elementos básicos de la composición escala y dimensión y la dirección y el movimiento los vamos a ver de pasada prácticamente porque es quizás un poquito más avanzado en el tema de la composición aunque concretamente dirección y movimiento sí que lo veremos cuando hablamos del punto la línea y la forma porque tanto el punto la línea como la forma tienen una dirección un movimiento y unas connotaciones que vamos a aprender como siempre recordaros que cuando queráis hacer preguntas que yo soy muy despistado y me pierdo las conversaciones del chat mientras estoy haciendo las explicaciones cuando queráis hacer una pregunta poned pregunta en mayúscula dos puntos y ya la pregunta que sea bueno en mayúscula o minúscula da igual el caso es que si es en mayúscula lo veo más fácilmente pero bueno pregunta dos puntos y la pregunta que sea si no me pierdo nada de lo que de lo que me contáis vale bueno vamos a ver veo que habéis puesto ahí unas cuantas películas que creo que las conozco todas memorias de áfrica mil veces buenas noches los puentes de madison bueno cualquiera de esta le cubre dice joaquín pues sí vale edward que me cambia la ventana vale sí necesito renovar el marco mientras la tía no sea de madera sino de aluminio me vale río salvaje esa creo que no recuerdo si la he visto creo que no la del río salvaje no la del río salvaje me recuerda a una que vi hace poco de leonardo dicaprio era el astro protagonista que era de revenant el renacido muy buena también la fotografía no dice que la fotografía de néstor almendro asturiano por cierto peli laurence de arabia y 2001 en el espacio estoy de acuerdo ya no lo diga la chica de la perla la historia de pintor holandés birme sí que buena además como se llama la actriz que hacía no me sale el nombre de la actriz pero vamos es conocida la mayor sinfonía de beethoven comienza y repite cuatro notas jj porra pues sí claro pero las repite una y otra vez son armónicas vale y las va repitiendo una y otra vez es un recurso compositivo del que veremos precisamente la repetición y el ritmo y el ritmo néstor almendro dice que nació en barcelona no es asturiano ah vale muy bien chano rodríguez alucinante la luz el encuadre y el color de la película el director quiso usar la luz de bimmer en la peli sí de hecho hay por otro lado varios varios fotógrafos que han intentado imitar cuadros famosos de la pintura con las fotografías y cuando lo haces te das cuenta de que muchas de las luces de algunos cuadros están totalmente inventadas o son casi imposibles de hacer con fotografía o necesitas muchos conocimientos sobre iluminación para poder imitarlos porque claro es lo que os decía la pintura el dibujo es relativamente más fácil de hacer que la fotografía en dibujo pintura puedes colocar elementos luz color en el orden que quieras como quieras y cambiarlos a tu gusto en fotografía ya tenemos un universo ya delante de nosotros ya construido con lo cual ese es el punto más de dificultad a ver si publico por cierto tengo ahí un artículo por publicar en el blog que se llama no sé si os he dicho que tengo un blog que se llama bueno uno de los últimos artículos que publiqué se llama la fotografía el arte el arte fácil y tengo otro que se llama fotografía el arte más difícil que es como una contraposición del artículo anterior a ver si le voy a dar un repasito y a ver si lo publico mañana o bueno en estos días a ver que más decís por aquí José Pascual bien río sin retorno alma de Ucher Smoke que buena la de Smoke me encantó la misión películas que estáis poniendo veo que os gusta también el cine Ron dice tiene razón es en Barcelona vale muy bien pues vamos a vamos a empezar con el tema de la composición hablando de el punto vale los tres elementos más básicos de la composición son el punto la línea y la forma y bueno en fotografía en arte en general todo sería muchísimo más fácil si fuésemos capaces de simplificar nuestra manera de ver de descomponerlo todo en manera simple ya sabéis como cuando cuando nos enseñaban a dibujar vale que nos decían que bueno que encajásemos la figura que la cabeza era un óvalo el cuerpo podía ser un rectángulo y los brazos y piernas pues eran a lo mejor palitos o rectángulos más alargados si en nuestra mirada fuésemos capaces de transformarla para ver así todo sería mucho más fácil vale a la hora de componer porque veríamos los elementos más simples de la composición y podríamos jugar con ellos para equilibrar para llamar la atención para combinarlos y relacionarlos entre sí pero bueno todo esto que voy a explicar a partir de ahora es algo que en cierta manera conocemos en cierta manera ya lo sabemos lo que pasa es que no somos conscientes de ello claro lógicamente en muchas ocasiones cuando o llegará mejor dicho llegará un momento en el que no nos estaremos fijando en si esa forma es un círculo un cuadrado un triángulo un punto una línea o lo que sea sino que como ya formará parte de nuestras herramientas de composición lo habremos asimilado de tal manera que lo utilizaremos casi de manera inconsciente vale bueno vamos a ver el punto vamos a empezar me gustaría a ver si nos da tiempo a todo el punto el punto es la unidad más simple de todas el elemento más simple de todos pero también tiene muchísimo poder de hecho es el elemento de la composición el elemento básico de la composición que más poder de atracción visual tiene vale más que cualquier línea o cualquier o cualquier forma y de hecho se utiliza se utiliza mucho como anclaje visual como una llamada de atención a una zona determinada o como punto de entrada a una fotografía precisamente y bueno tiene una peculiaridad en cuanto a su peso visual que es que en realidad sirve para equilibrar casi cualquier composición casi cualquier elemento vale vamos a ver fijaros en esta fotografía de aquí vale veis que bueno es un cielo así muy espectacular así apocalíptico y tal con esos colores azules y naranjas que tanto nos molan ver en los cielos de atardecer o amanecer en este caso era un atardecer y bueno aquí a ver la fotografía en sí es bonita no es no es fea al menos a mí me gusta lo que pasa es quizás demasiado sencilla o la vemos en un en un plis no sabemos por dónde empezar a mirarla o quizás unos empiecen a mirar la fotografía entrena la fotografía por la parte de abajo por la zona clara o como es una fotografía que casi es abstracta empezaríamos a leerla entre comillas por arriba a la derecha y bajaríamos es decir no hay ningún sitio en el que mirar concretamente es posible que nuestra vista se vaya yendo camine por los tonos rojos de la imagen que uno de los elementos que más atracción visual tiene el color rojo pero fijaros ahora cómo cambia la cosa al añadir un punto cuando hablo de cuando hablo de puntos en composición en fotografía en arte en lo que sea no me refiero al típico punto redondo circular que podríamos hacer con un lápiz o con un boli o con un rotulador el punto en las artes gráficas se refiere a un elemento de muy pequeño tamaño en nuestro encuadre y con una forma regular o la que sea pero que ocupa muy poco espacio en nuestro encuadre y que está relativamente aislado del resto de los elementos y que llama mucho nuestra atención ¿vale? otro ejemplo esta fotografía de otro estilo espectacular de nuevo pongo como ejemplo de que un punto no tiene por qué ser un elemento simplemente circular sino un elemento que ocupe poco espacio en nuestro encuadre Joaquín Lloren pregunta que si tres puntos haciendo un triángulo sería más potente que un punto no sería diferente normalmente siempre uno de los puntos a lo mejor llama más la atención que es el punto por el que entras a verlo y los puntos tienen una peculiaridad que se conectan como los dibujos esos que hacíamos que venían muchos puntos numerados y que los íbamos uniendo pues varios puntos en nuestro encuadre los uniríamos mentalmente crean un recorrido visual y por lo tanto si hay un cerramiento en esa forma en ese recorrido visual crearían una forma ahora lo vamos a ver bueno más ejemplos de puntos en este caso el punto en la fotografía de la izquierda es esa persona con esa camiseta amarilla no tiene una forma circular es un elemento pequeño en el encuadre y el punto en la foto de la izquierda sería ese edificio ese edificio blanco porque contrasta además con el resto de cosas con todo lo que le rodea y está aislado es un elemento aislado César Rodríguez pregunta que si el punto en cualquier parte del encuadre sí en cualquier parte del encuadre un punto es un elemento relativamente aislado y relativamente pequeño situado en cualquier zona de nuestro encuadre de hecho fijaros aquí está abajo a la izquierda aquí está centrado pero a la bueno perdón centrado a la derecha este está centrado a la izquierda no si eso centrado a la derecha y centrado a la izquierda y en cambio el de la camiseta amarilla está abajo del todo casi pegando al margen que crea una una tensión ahí bueno de hecho esta la fotografía de la izquierda es una fotografía con varias tensiones que forma un triángulo visual las dos líneas que forman la farola y el árbol el círculo sería la copa de la palmera el punto sería la persona con la camiseta amarilla que es por donde entramos a la foto y todo está tirando visualmente de todo es una fotografía con cierto dramatismo por eso por las tensiones que se han creado con las líneas y las formas y la otra bueno es una fotografía en vertical recordemos que las fotografías en vertical son un poquito más dinámicas que las que son en horizontal y esta pues crea un un recorrido se llama recorrido en zig zag vas recorriendo la imagen así entras por aquí seguramente o directamente por aquí y ya recorres la imagen la escena haciendo un zig zag por ella vale así más o menos vale y Joaquín Lloren pregunta si el punto no destaca no nos serviría para componer claro exactamente el punto debe destacar en la en la composición en la fotografía ya sea por contraste ya sea porque esté aislado del resto o porque tenga un color llamativo vale y lo que estaba diciéndole antes a quien era Joaquín Lloren precisamente conectamos los puntos como si de como si de los dibujos eso que os decía de puntos y números que completamos con líneas vale entonces si hay dos puntos en nuestro encuadre separados pues los conectaríamos y crearíamos una línea y por lo tanto un recorrido visual entre ellos vale aquí en realidad aunque este elemento sea ya está en el en el límite digamos bajo mi punto de vista de de convertirse en una forma más que en un punto pero bueno sí que funciona como punto en este caso y lo conectamos con el otro punto que hay aquí abajo que sería el otro ave vale y los estamos conectando acabo de darme cuenta que he puesto muchos ejemplos de pajaritos de hecho el siguiente ejemplo también es con con pájaros pero bueno es porque es fácil que sean puntos en nuestro encuadre vale en este caso es lo que decía antes Joaquín tres puntos bueno en este caso no son exactamente tres puntos pero casi son los conectamos visualmente y creamos un recorrido visual un triángulo visual en este caso porque hay tres tres vértices entraríamos a la fotografía por este lado de aquí por la derecha nos fijaríamos en las aves que tienen esta dirección seguiríamos la línea veríamos la la barandilla esta bueno los palos estos que fuesen que apuntan hacia arriba hacia el punto precisamente vale que es donde seguramente nos quedaríamos un poco anclados vale por ser un punto visual el caso es que estos tres puntos visuales crean una forma un triángulo vale dice no a g si unimos visualmente esos puntos ya actuarían como línea exactamente dos puntos actuarían como una línea incluso en este caso podrían ser más puntos vale imaginaros que hay otro pajarillo pues por aquí por aquí y otro aquí vale entonces conectaríamos este con este ese con ese vale haríamos una línea curva en este caso crearíamos una línea al conectar mentalmente todos esos puntos con lo cual aparte de las de las connotaciones del punto tendríamos un record visual y una línea y tendría las connotaciones de una línea precisamente que después veremos cuáles son vale y en este caso los puntos forman una forman varias líneas es decir forman una línea otra y otra un triángulo varias líneas que se unen cerrándose forman un contorno es decir una forma vale en este caso un triángulo y Francisco Silanes pregunta que si el punto debe estar siempre nítido o podría funcionar si algo está movido si puede funcionar como algo algo movido perfectamente de hecho os acordáis la foto una de las fotos que os enseñé ayer de una chica oriental que estaba en el palacio de Carlos IV haciéndose un selfie y yo le hice la foto y os lo puse de ejemplo de enmarcado vale os puse una fotografía en la que tenía columnas a los dos lados y estaba cerrado el enmarcado y otra en la que solamente tenía columnas a un lado y con lo cual estaba abierto ese enmarcado bueno pues también os señalé mirad es que aquí hay al fondo en la parte del fondo de la fotografía hay un punto azul que es un tío con una camiseta azul y también hay un punto rojo que es alguien con una camiseta roja bien pues tanto el punto azul como el punto rojo en realidad estaban difusos estaban desenfocados porque no había suficiente profundidad de campo para mantenerlos ambos nítidos con lo cual eran puntos por su color vale y por su tamaño llamaban mucho la atención y distraían en mi opinión por eso me agaché para que la barandilla o sea la parte del murito del sitio en el que estaba tapase esos dos puntos para que no distrajesen de lo que yo quería que se mirase bien y olvido pregunta que el punto es lo que queremos destacar en la foto bueno no siempre es lo que queremos destacar en la foto el punto vale para más cosas vale por ejemplo para equilibrar voy a buscar una foto que explique mejor lo de lo del ancla visual a ver donde la tengo voy a abrir y así os lo enseño vale ya tenemos aquí Lightroom y vamos no quieres arrancar Lightroom vale ahora vamos a ver esta carpeta esto no os lo pongo aquí en las diapositivas estas porque es parte del tema del equilibrio de los pesos visuales vale pero bueno he dicho Carlos IV ¿verdad? veo por ahí que me he puesto Carlos V sí le he quitado uno al pobre Carlos eso el palacio de Carlos V no sé por qué he dicho cuarto bueno el caso es que aquí en esta fotografía que veis aquí hay una forma que es rectangular que es la torre esa con su tejado que es un triángulo vale es una forma grande y pesada cuando hablemos de los pesos visuales os explicaré el tema aunque ya os fui adelantando algo sobre el equilibrio el desequilibrio y los pesos visuales y tal bueno el caso es que normalmente una foto una imagen en la que tenga un elemento muy grande en un lado y uno pequeño al otro pues estaría desequilibrada porque los elementos más grandes pesan más en la foto que los elementos pequeños con lo cual se convirtió en una foto desequilibrada pero el punto no solamente actúa como llamada de atención también es un bueno no solamente una llamada de atención o un anclaje visual en el que te queda atrapado digamos la mirada del espectador sino también como un anclaje del peso como un equilibrador de formas como si el punto fuese un clavo que hemos clavado ahí en la en la fotografía es decir si yo elimino mirad voy a lo voy a ver muy fácilmente si edito la fotografía bien voy a clonar a estos dos de aquí esto es un punto vale si yo ahora clono bien vale ya está clonado bueno lo he clonado burdamente se puede hacer bastante mejor pero es que lo veáis ahora mismo esta foto está bastante desequilibrada hay mucho más peso en la zona izquierda de la foto que en la zona derecha vale pero si yo ahora cojo y añado un punto ese punto ha equilibrado ya la forma ya la figura o sea ya la la fotografía perdón a pesar de que es un elemento tan pequeño es un punto con lo cual es como si clavásemos un clavo en la fotografía y ahora ya no puede el peso de la parte izquierda no puede tirar de la fotografía está como como anclada está equilibrada simplemente por por haber incluido un punto en la escena no sé si si lo entendéis ¿veis la diferencia? es decir con un punto o sea si en el punto es una foto desequilibrada totalmente hay mucho más peso visual en la parte izquierda y en cuanto añadimos un punto se equilibra totalmente la fotografía hemos anclado la foto para que no se caiga para un lado o para otro ¿vale? bueno quito ya esta relación asquerosa que he hecho que cutre ¿vale? creo que se entiende ¿no? entonces claro es lo que decía por lo tanto el punto no es solamente para destacar algo sino también para equilibrar ¿vale? bien dice José Valero en este caso al generar un triángulo hay tensión exactamente de hecho el triángulo es un elemento que crea tensiones ¿vale? porque son tres líneas en direcciones contrarias ¿vale? y se crean ahí unas tensiones bien Joaquín Llore pregunta que si un punto junto a un sujeto principal ¿no molestaría al sujeto? pues sí lo molestaría de hecho no siempre si el sujeto principal es suficientemente tiene mucha más atracción visual que el punto por lo que sea por su color por su forma porque es una persona porque yo sé por el tamaño quizás incluso el punto puede pasar puede llegar a pasar desapercibido pero si es un punto que tiene cierta atracción visual por su color su forma su aislamiento o lo que sea puede llegar a distraer mucho del sujeto principal si no es si no es si no es el propio punto el sujeto principal ¿vale? Carlos pregunta que el punto es la referencia para entrar en la composición en muchas ocasiones si no siempre ¿vale? porque en este caso por ejemplo en esta fotografía que estamos viendo en pantalla en realidad entramos por la derecha de la imagen en este grupito que hay varios puntos varios puntos unidos en este caso ¿vale? hay una de las leyes de la gestal es que varias cosas juntas forman un todo y esto aunque sean varios puntos forman un solo elemento ¿vale? el caso es que entraríamos por aquí porque llama más la atención este grupo de puntos que este aislado ¿vale? y entonces entraríamos por aquí por la derecha de la fotografía y seguiríamos las líneas hasta que llegaríamos al punto que es el anclaje ¿vale? dice Paco R en buena foto recuerda las películas Liz gracias a ver bien vale pregunta pregunta de olvido dice ¿cuántos puntos puede haber en una fotografía? todos los que quieras todos los que quieras lo que pasa es que al igual que os digo que un punto aislado llama la atención muchos puntos en una fotografía puede ser que creen una forma o un conjunto de ellas por ejemplo os he puesto el ejemplo de este grupo de aves de aquí en realidad ¿vale? no son no los vemos como un punto aislado sino como varios puntos unidos ya lo veremos en la charla veremos las leyes de la gestal hablan precisamente de este tema y no hay un límite de puntos esa es según la separación que haya entre ellos puede ser que se lean como puntos aislados o como un solo elemento al estar agrupados ¿vale? bien Iván Arribas pregunta ¿pero ese desequilibrio no quiere decir siempre que la foto esté mal? depende de lo que quieres mostrar o expresar sí, claro exactamente Iván de hecho me suena haberlo repetido en varias ocasiones que en general ¿no? en muchas ocasiones queremos una foto equilibrada ¿vale? para que pese lo mismo un lado que otro de la fotografía pero también en muchas otras ocasiones queremos una foto desequilibrada por ejemplo las fotos en las que queremos expresar dinamismo ¿vale? normalmente vamos a querer que esté desequilibrada para crear ese movimiento ese movimiento visual al no haber ese equilibrio las fotos equilibradas normalmente tienen ciertas son hasta cierto punto estáticas ¿vale? y otra razón por la que queremos fotos desequilibradas es para crear inquietud o sea no todas las fotos que hacemos tienen que ser relajantes armoniosas equilibradas ¿sabes? estáticas ¿no? o sea hay veces que queremos crear miedo o inquietud o poner nervioso al espectador o o que se haga pregunta y se extrañe de por qué hemos hecho eso así ¿sabes? hay siempre 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 pero a ver esto es la única cosa inamovible es que todo es movible ¿vale? o sea la única cosa inamovible es que no hay nada inamovible y es que todos absolutamente todos los recursos compositivos se pueden se pueden utilizar al menos como mínimo en dos sentidos es decir ya os hablaré de la ley de la mirada por ejemplo pues la ley de la mirada dice que debemos dejar más espacio hacia donde está mirando el sujeto pero veremos que el dejar menos espacio hacia donde está mirando el sujeto no está mal hecho sino que crea otras sensaciones en el espectador de nuestra fotografía y con todo y eso mismo con absolutamente todo ¿eh? yo digo nunca deis nada nada por sentado probadlo vosotros mismos y veréis que cada o sea cada vez que os han dicho esta cosa en fotografía tienes que hacerla o así porque si no está mal hecho pues mentira ¿sabes? no hay nada mal totalmente bien hecho ni totalmente mal hecho ni en fotografía ni en ninguna disciplina artística ¿vale? hay diferentes usos para absolutamente todo ¿vale? a ver Jules Briner pregunta bueno siempre digo Jules Briner pero no sé si es Jules Briner de Julio o Jules porque sea un nombre que no conozco ¿vale? bueno pregunta que al ser pequeño el punto nos crea más atención porque queremos descubrir identificar qué es el sujeto mayor se ve enseguida lo que es pero el punto nos lleva a querer saber qué es sí podría ser una de las razones por las que por las que llama la atención pero ya te digo que un punto nos llama la atención solo por ser pequeño ¿vale? ni por su forma concreta de hecho puede haber puntos irregulares ¿sabes? perfectamente y que sean de formas totalmente totalmente irreconocibles es más bien porque es algo que destaca ¿vale? que normalmente un punto al ocupar poco espacio en el encuadre es fácil aislarlo ¿vale? y las cosas aisladas nos llaman la atención cuando hablemos os estoy adelantando un montón de cosas al final no me va a quedar de qué hablar cuando hablemos de atracciones y pesos visuales bueno el caso es que una de las cosas que veremos que más atraen la mirada del espectador son los elementos aislados ¿vale? y viene de ese instinto de cazador que todavía nos queda del cerebro terrestiliano que aún mantenemos y es que cuando cazábamos la presa fácil era la presa que estaba aislada el sujeto de la manada que estaba separado del resto ya por ese íbamos pues el punto casi siempre actúa así como es fácil aislarlo del resto de elementos llama nuestra atención por eso mismo por estar aislado ¿vale? y destaca porque normalmente contrasta con lo que tiene alrededor ¿vale? Olvido pregunta que en la foto de los flamencos el punto es el grupo en la foto de los flamencos en la que puse ayer que bueno en la foto en la foto de los flamencos que puse ayer no recuerdo que hubiese un punto como elemento ¿vale? como elemento tal bueno a ver la cabeza de los flamencos podían ser puntos y los cuellos líneas pero no estaban utilizados de esa manera al menos ¿vale? no era conscientemente un punto como elemento compositivo el que estaba en esa en esa fotografía ¿vale? mi nombre es Julián ah vale entonces Jul ¿no? no Jul a ver Moncho pregunta ¿es por es por su mayor poder de atracción por el que para equilibrar la foto de la torre debes poner las figuras más cerca del centro? sí es probable que sí vale te entiendo a ver dónde está vamos a poner la foto de nuevo si te fijas la la hay más espacio por aquí que que por aquí ¿vale? no sé si no recuerdo haberlo hecho intencionadamente sé que no sé si a ver a lo mejor tiene un reencuadre esta ah no mira esta no está reencuadrada esta está exactamente así y creo que no la he reencuadrado porque me funcionaba bien ¿vale? y no he visto que quería crear una foto equilibrada por eso incluí a las dos personas en el encuadre y no hay ningún motivo especial para haber dejado más espacio por aquí que por aquí creo que fue una cosa visual ¿vale? sabéis que también tenemos que fiarnos no solamente de estas directrices y recomendaciones que os doy sino también de nuestra propia percepción yo sé voy a poner de ejemplo el logotipo de Switch de la Nintendo Switch a ver eso se utiliza mucho en diseño gráfico o sea fiarse de la percepción humana Nintendo Switch logo es el primero que me ha venido a la cabeza ¿vale? bien en el logo de la Nintendo Switch por ejemplo bien veis el logo de la Nintendo Switch ¿vale? es simétrico ¿no? o al menos esa es la sensación que da pero si os fijáis bien en el logotipo veréis que esta figura de aquí es más grande más ancha que esta otra de aquí y que este punto negro es más pequeño que el punto blanco realmente hay que hacer un esfuerzo para para fijarse a ver si puedo a ver hay que hacer un esfuerzo para fijarse pero pero es así a ver si os lo aíslo a lo mejor se ve se ve mejor bien ¿veis que esta distancia de aquí es mayor que esta y que este punto es más pequeño que este? ¿a que se ve? bien para nuestra percepción al primer golpe de vista y tal vemos los dos elementos iguales ¿vale? es un tema por el tema del contraste cuando hablábamos del color veíamos el tema del contraste simultáneo y estas cosas que veíamos un punto más oscuro que otro pues también este punto negro los colores oscuros normalmente se ven más grandes que los colores claros ¿vale? los colores claros parece que se expanden y los colores perdón los colores blancos parece que se contrastan y los oscuros parece que se expanden y por eso han hecho los círculos de diferente tamaño y estos dos elementos de diferente grosor ¿vale? entonces en muchas ocasiones no hay que atender a medidas exactas ¿vale? sino a medidas visuales es decir aunque aquí haya menos espacio que aquí a mí y no sé si a vosotros también me da la sensación que esta fotografía está centrada y equilibrada ¿vale? no sé si se ha entendido ¿vale? María José llega tarde no te preocupes ya te pongo un punto negativo ¿qué malo tienes? perpendicular perfecta bueno es que yo tengo en el visor de mi cámara tengo una cuadrícula tengo esta cuadrícula a ver os la voy a poner también hay visores en las que podemos poner diferentes diferentes cuadrículas ¿no? en Lightroom por ejemplo podemos cambiar a todas estas ¿veis? vale pues yo la que tengo que no la tiene Lightroom es una que es bueno creí que estaba en Lightroom pero no es una que está dividido en encuadre en cuatro partes verticales en cuatro partes horizontales y después tengo las diagonales ¿vale? y las utilizo de guía para equilibrar la foto y todas estas cosas ¿vale? no estaba seguro de si esa foto era un reencuadre también tengo fijaros lo que os decía el otro día que yo siempre hago versiones en horizontal y en vertical de la misma foto ¿ven? aquí la tengo en horizontal pero no me funciona tan bien la horizontal ese equilibrio de formas y tal como en la vertical ¿verdad? no sé qué opináis bien Elisa Elisa puntualiza que el punto blanco está más alto y en el logo como si no estuviese bien colocado con una cuadrícula exactamente funciona mucho mejor la vertical sí yo también opino que la vertical funciona mejor y es la que suelo utilizar ¿vale? bien seguimos que ya son las 6 menos 10 y yo creo que nos va a dar tiempo a todos a ver si si conseguimos llegar a la forma genial si no no pasa nada me resulta más interesante que me hagáis este tipo de preguntas y enriquecer las explicaciones con este tipo de cosas que amplían mucho más la información que yo os puedo dar que ir ahí a carajos a caos intentando dar todos los contenidos que quería dar ¿vale? además no tenéis prisa ¿no? o sea que genial no os habéis cartado todavía de mí como el otro día o ayer puso no me acuerdo quién bueno las líneas ¿vale? bueno ha quedado claro el punto ¿no? es fácil de comprender y no tan fácil de llegar a utilizar correctamente ¿vale? entre comillas dice Moncho antes de seguir lo decía porque en una balanza cuanto más lejos está el peso menos debe ser este para que esté equilibrada ¿es verdad? claro claro muy buena observación es cierto cuanto más cerca está algo del centro de la balanza bueno menos pesa ¿no? claro exactamente que buena observación esa ¿eh Moncho? ah Moncho entonces me escribiste ayer o antes de ayer con el artículo del histograma ¿no? del derecheo del histograma he visto que me has vuelto a comentar lo que pasa no me ha dado tiempo a leerte ni a contestarte Edward dice hasta el día 9 como mínimo hay tiempo bueno acabaremos antes ya os digo que es muy muy probable que el sábado ya terminemos con el curso y ya quedaría solamente la charla y bueno ya veríamos después si me seguís echando de menos o no con qué excusas volvemos a los directos bien vamos a ver los la línea ¿vale? que es otro de los elementos básicos de la composición el punto hay una cosa se me ha olvidado comentaros y que la dice Vasily Kandinsky el punto tiene una peculiaridad también que es que es un elemento que está siempre él dice a punto de moverse o a punto de estallar ¿vale? es como un movimiento contenido es decir a partir de un punto podríamos ir en cualquier dirección prácticamente por eso dice que tiene como como una una intención dinámica ¿no? o sea imaginaros ¿no? nosotros cuando escribimos ¿no? en un folio por ejemplo lo primero que hacemos es apoyar el lápiz rotulador boli en el papel ¿vale? y eso crea un punto y ahora a partir de ese punto podemos mover el trazo hacia cualquier sitio crear una línea en cualquier dirección por eso dice que el punto es un elemento a punto un punto a punto un punto es un elemento que casi quiere moverse ¿vale? dice José Pascual que le pongo la excusa que quieras pero vuelve no lo dejes bueno Eduardo Sante y el revelado no lo quieras dejar tan rápido es verdad tengo que dar algunas clasitas revelado del curso del iron y además un par de artículos que me faltan también por escribir bueno la línea ¿vale? si un punto es el elemento más sencillo la línea sería el siguiente porque dos puntos como he dicho antes los conectamos y creamos una línea y hay estos cuatro estas cuatro formas básicas básicas de línea que serían la línea horizontal la línea vertical la diagonal y la curva o en ese ¿vale? dice José Adelayeza que el punto es el inicio de la línea exactamente y de hecho varios puntos como acabo de comentar crearían una línea en este caso bien vamos ahí viéndolas uno a uno ¿no? vamos a empezar por la línea bueno aquí es verdad esta diapositiva se me había olvidado que la tenía aquí que dice que bueno que las líneas están horizontal vertical diagonal y curva básicamente ¿vale? y que todas tienen direccionalidad y connotaciones diferentes que ahora vamos a ver lo que lo que significa y otra cosa que se me había olvidado son caminos visuales si el a ver si esto esto tiene que quedar claro el el punto es un elemento que contrarresta los pesos ¿vale? las formas tienen un un peso ¿vale? que puede ser contrarrestado por un punto por ejemplo pero las líneas en realidad no tienen peso visual ¿vale? el punto actúa como ancla la forma tiene un peso visual pero las líneas no tienen ningún peso visual normalmente ¿vale? porque pueden llegar a tenerlo si lo utilizamos como un elemento más de 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 la de la imagen pero es habitual que no tengan peso que sean más un recorrido visual un camino ¿vale? que que recorremos visualmente que recorremos con la mirada es decir nosotros no vemos la línea como un elemento fijo como podría ser imaginaros una persona ¿no? una persona es un elemento ¿vale? si ponemos una línea vertical al lado no es otro elemento sino un camino visual ¿vale? un recorrido dice Antonio García pregunta Carlos los diplomas que los entregas el sábado el lunes seguro que será un día que podamos ir todas y todos ¿no? que bueno oye mira pues a lo mejor cojo y os hago un diplomita o alguna historia esa pero os lo envío por por correo electrónico ¿vale? pero para eso necesitaré tener vuestros correos a ver como lo hago bueno ya me inventaré me inventaré algo pero no es mala idea os lo pongo para que os lo descarguéis y lo imprimáis ya me inventaré algo me lo apunto porque me parece buena idea que bueno bien Eduardo o sea tú eres un punto y tú luego otro creando una línea visual que nosotros vemos oh tía me encanta que bueno Eduardo Lorenzo dice Paco yo también vivo en Granada ¿sabes si existe la asociación de fotografía? ah vale bueno estaréis preguntando por asociaciones seguro que existen en Granada asociaciones de fotografía vamos y la foto final del curso esa no sé cómo la vamos a hacer esa sí que es difícil pero bueno y la orla dejad ya de cachondadito vamos a seguir con la clase ya me estáis haciendo perder tiempo para que para que tengamos más clases ¿no? que nos pasemos del sábado con el curso en fin bueno seguimos ¿vale? vamos a ver primero la línea horizontal la línea horizontal es una forma ¿vale? un elemento de la composición que transmite de por sí ¿no? sin ningún otro tipo de estímulo más tranquilidad y estabilidad y es por lo mismo que os decía que los encuadres en horizontal crean esa tranquilidad y estabilidad porque relacionamos lo tumbado o sea lo que está tumbado lo que está horizontalmente dispuesto como algo que está quieto como algo que está estático por ejemplo cuando estamos durmiendo bueno algunos de los solos se mueven mucho cuando duermen y estas cosas se caen de la cama y películas varias de esas pero en general algo tumbado está quieto está estático vamos del suelo no pasa ¿no? aunque de la cama sí nos podemos caer vale dice Enrique Nevado dice llámalo curso de supervivencia fotográfica en cuarentena José Pascual dice te enviamos una foto cada uno solo con la carita hostia que bueno sería eso para la ola nos ponemos corbata y pajarita ganas de cachondeditos de mi que hago en todo es que desde luego aquí hemos venido a aprender fotografía vamos a centrarnos bueno me quito de aquí y ahí voy bien la línea horizontal ¿vale? un FaceTime ah el FaceTime es lo de lo de Apple ¿no? de que es una videoconferencia de esas no sé cuánto se puede teniendo en cuenta que ha habido algunas clases que hemos sido más de 100 personas y el primer vídeo ya va por 2600 visitas o algo de eso como tengamos que ponernos 2600 personas en videoconferencia no sé no hay programa que soporte eso a ver Joaquín López pregunta dice una línea sería una entrada a la foto pero no tendría peso no tendría peso es como un camino más que como un elemento con su peso visual que equilibre o desequilibre las cosas ¿vale? y Simona Berhan pregunta ¿podría enseñarnos cómo editas tú las fotos en Lightroom? bueno tengo un curso de Lightroom en el blog ¿vale? y uno de los últimos capítulos es un sistema de revelado de fotografía en 10 en 10 pasos ¿vale? que deberías echarle echarle un ojito y de todas maneras quiero seguir con ese curso haciendo vídeos de YouTube enriqueciendo los artículos con vídeos de YouTube que no sé si los haré en directo o en diferido pero se harán ¿vale? ahora mismo somos 107 pues imagínate 107 en una videoconferencia ¿sabes? eso sería un punto precisamente de hacer una foto con nuestras caras sería buenísimo vamos ya se nos ocurrirá algo ya se nos irá ocurriendo algo a lo mejor mañana os propongo alguna cosa bien bueno sigo con la línea horizontal que ya son las 6 nos quedan media hora y todavía me quedan muchas cosas que contaros para llenaros de conocimiento esas cabecitas pensantes que tenéis que nada más se os ocurren cosas malas como videoconferencia de más de 100 personas Fernando Muñoz ¿qué blog? ¿cómo es? ¿qué blog? quedada fotográfica online bueno eso es lo que estamos haciendo básicamente a ver noa pregunta dice la foto de la derecha no da cualquier cosa menos tranquilidad sí vale la quería poner de ejemplo precisamente por eso bueno en este caso veis dos fotos en las que hay líneas en horizontal que son habitualmente transmiten tranquilidad y son y son estáticas ¿vale? y se suelen leer de izquierda a derecha al menos en occidente que nosotros escribimos de izquierda a derecha con lo cual también leemos las imágenes de derecha a izquierda pero no siempre ocurre así de hecho ya habéis visto varias fotografías mías en las que entramos en la foto por arriba por abajo o izquierda a la derecha independientemente pero si no hay algo que marque el punto de entrada a la fotografía o la zona de entrada a la fotografía normalmente la leemos de izquierda a derecha ¿vale? en occidente en oriente que escriben de derecha a izquierda pues sería al revés y como bien ha visto Noah la foto de más a la izquierda da de todo menos tranquilidad de hecho es es bastante es bastante abstracta ¿vale? y bastante inquietante ¿no? hasta cierto punto en el caso de muchos elementos colocados o aunque sean elementos horizontales estos son a ver como lo digo en realidad es un elemento vertical ¿vale? no son o sea muchos elementos horizontales puestos se crean una forma vertical o una línea vertical ¿vale? con lo cual crean dinamismo y está el tema de la repetición y el ritmo que es otra historia diferente y que puede romper perfectamente el tema de la tranquilidad y estaticidad de las formas ¿vale? entonces en este caso es una composición vertical y además el encuadre de hecho es vertical con lo cual potencia los elementos y distribuciones ¿os acordáis? en vertical ¿vale? a pesar de que son todos líneas horizontales bien a ver ¿qué más ponéis por ahí? dice Joaquín Llore pregunta ¿una línea o una zona brillante ¿cuál de las dos utilizarías para entrar en una fotografía? según es que depende mucho de la foto normalmente la zona brillante es más fácil que sea un punto de entrada a la fotografía porque líneas puede haber varias ¿vale? bueno zonas brillantes también puede haber varias no sé no sabría decirte Joaquín dependería de la foto es que depende mucho de la foto que hagamos de cuál llamaría más nuestra atención para entrar por la fotografía aunque normalmente no sé no sé no sabría responder depende 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 de la fotografía seguramente veremos ejemplos en el que en unos casos entraremos a la foto por la línea y en otros casos entraremos por una zona más iluminada o por otro motivo totalmente diferente ¿vale? Eduel pregunta ¿la línea horizontal en la mayoría de los casos tiende a llevar la vista hacia abajo? no no la línea horizontal es un camino todas las líneas son caminos en el caso de la línea horizontal un camino que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda ¿vale? de hecho mirad vamos a ver ¿vale? bueno en este caso crearía sería hasta cierto punto estática ¿veis? que al ser un encuadre horizontal potencia las líneas horizontales y los elementos distribuidos horizontalmente a pesar de que aquí hay líneas verticales también ¿verdad? ¡oh! vale como estaba diciendo potencian elementos y distribuciones en horizontal este ejemplo es el que os puse de hecho cuando estábamos el primero que os puse cuando estábamos hablando del encuadre vertical y el encuadre horizontal y Edward puntualiza que también es una especie de corte del plano ¿sí? de hecho divide las líneas si recorren toda la foto entera dividen la fotografía en zonas pasa que no es algo que fuese yo a contar en esta clase pero es así de hecho aquí en esta fotografía en concreto hay al menos tres zonas una sería la del cielo que está separada de la del agua por una línea en horizontal y la del mar separada de la zona de la carretera digamos que era lo que había por otra línea horizontal que recorre el encuadre en cambio las líneas verticales como no no parten el encuadre no crean zonas las zonas están creadas aquí por líneas horizontales exactamente eso es una una puntualización muy buena pero no iba a explicar en este caso pero bien es muy interesante oye que nevado yo creo que la línea de entrada de derecha a izquierda y de abajo a arriba es la más natural no siempre ya sabéis ya os conté que en las fotografías entramos desde desde abajo hacia arriba normalmente en las fotografías que son imitadoras de la realidad en las fotografías abstractas ya cambia la cosa vale y bueno arriba esta foto es tremenda cuenta muchas cosas cual esta que está viendo ahora o la otra la de la playa esta se llama el sonido del verano y con esta gané un concurso de hecho y esta es una foto que me gusta mucho la composición y lo que transmite sabe la tranquilidad te imaginas las charlas que a lo mejor están teniendo los dos ancianos ¿sabes? no sé me gustan bastante ambas y me alegro que a ti te gusten bueno la línea horizontal ¿vale? facilito ¿no? la de la charla sí vale guay bien la línea vertical es al contrario que la línea en horizontal un poco más dinámica pero no llega a ser bueno no llega a ser tan dinámica como la línea diagonal que ya veremos porque imaginaros bueno si decíamos que la línea horizontal es una figura estática porque imaginaros que yo pongo este boli ¿no? en una superficie en una mesa ¿vale? el boli no se va a caer no se va a mover pero si lo pongo de pie en vertical ¿vale? esto sería una línea vertical y pongo el boli apoyado en la mesa así en equilibrio pues al estar en equilibrio podría caer en cualquier momento ¿no? una mínima una mínima vibración y ya caería por eso decimos que las líneas en vertical son potencialmente dinámicas ¿vale? no exactamente tienen dinamismo de por sí pero sí que podrían dar la sensación de algo que puede empezar a moverse ¿vale? y por lo tanto por lo tanto además es hasta cierto punto inestable por esa razón que os he dicho que nos imaginamos algo puesto en vertical en un sitio y creemos que puede que está en equilibrio que puede caerse en cualquier momento y las líneas verticales normalmente que no siempre ya os digo que es que no hay nada totalmente cierto inamovible en el arte por eso digo que normalmente se leen desde abajo hacia arriba las recorremos visualmente desde abajo de la fotografía y subimos ¿vale? la horizontal se leería de izquierda a derecha las líneas verticales de abajo hacia arriba al menos en fotografía realista ¿vale? bueno pongo dos ejemplos sobre ellos veis que el movimiento es es desde abajo hacia arriba cuando recorréis la fotografía no sé si si al mirar la foto por primera vez la veis de esa manera que bueno veis que aquí este es el palacio de nuevo de Carlos V que no cuarto de Granada es que me es arte de las de fotos o sea ese patio circular con esas columnas y tal daban un juego que vamos a ver si tengo aquí a ver del viaje a Granada vamos a poner solo las reveladas mira es que hice un montón tengo aquí esta que estáis viendo ahora esta también me gusta un montón con todas las columnas tengo por ejemplo aquí la de la la mujer oriental esto está el patio este me flipó la forma esta con las líneas el punto ¿veis? entonces son al final os fijáis que todas las fotografías están formadas por o sea lo veis ahora que están todas formadas por líneas muy básicas o sea no veis en esta foto que os he enseñado cuadrados líneas verticales líneas horizontales curvas ¿vale? puntos que serían las personas triángulos que formarían la pierna a eso me refería cuando decía que debíamos imaginar el mundo como como forma mucho más simple nos resultaría mucho más fácil componer de esa manera ¿vale? me hizo el bien lorente según lo que te atraiga empiezas a verla de abajo a arriba como la del palacio y de arriba a abajo la de la torre Eiffel sí puede ser que la de la torre Eiffel empiecen más por arriba que por abajo yo yo entro en esta foto por abajo siempre al mirarla no sé yo o sea normalmente sí normalmente se entra por por abajo en las fotos realistas no sé quizás porque como la la parte de arriba hasta cierto punto es un punto pues quizás te llama más la atención y tú en ese caso sí entres entres por arriba pero normalmente no siempre como como acabamos de ver por lo que dice olvido hay veces que se entra de otra manera en la fotografía ¿vale? muchas veces es más importante el recorrido visual que se haga que la propia zona de entrada en la imagen ¿vale? Joaquín Llorente te pregunta ¿un eje vertical en primer plano tendría peso visual? ¿un eje vertical en primer plano? no sé el un eje vertical en primer plano normalmente si no es una forma si es una línea simplemente apenas tiene peso es más un recorrido ¿vale? la por ejemplo la Torre Eiffel esta ¿vale? la Torre Eiffel esta la podríamos ver como una forma una forma triangular que entonces tiene un peso ¿vale? que al estar centrado no desequilibra para ningún sitio la imagen pero también lo podemos ver como dos líneas diagonales ¿vale? o como una sola en vertical y ahí no hay peso ninguno ¿vale? en las líneas normalmente no tienen peso las líneas son recorridos visuales dice José Jurado en la foto del patio preciosa si quitamos a la persona sería un churro de fotografía bueno yo no lo he marido un churro está bien está interesante pero yo esperé a que a que hubiese gente ¿vale? de hecho tengo más fotos de esta si quito el filtro este veis que me bueno hice unas cuantas ¿vale? lo que pasa es que al final me quedé con la que me quedé que es esta bueno me harté de hacer fotos ese día y bueno tendría quizás tendría menos interés ¿vale? si quitamos la persona esta foto perdería esa esa llamada de atención que es la persona creo yo bien dice José Esparza para mí el de principio a fin la de la torre dice Enrique Naval el secreto no está en por dónde empieza o termina el camino sino en disfrutar del recorrido eso exactamente por eso digo que bueno no lo decía por eso pero es una buena manera de verlo es más interesante el recorrido visual que se hace y que pase el espectador por los sitios que tú quieres que pase que el que entre por un sitio o otro de la imagen ¿vale? digo que la persona equilibra la fotografía sí también también bueno de hecho no le hace falta equilibrarla porque vemos que hay un círculo ahí en medio como un punto volviendo a la lente la del paciente parece que el hombre ha caído de un platillo volante en el círculo del cielo que bueno dice pregunta ¿de 100 fotos que hagas un día con cuántas te sueles quedar? no sé una dos tres ninguna depende no había escuchado la frase esa de mis primeras 10.000 fotografías o sea las primeras 10.000 fotografías son tus peores fotografías pues ahora eso era con carrete ahora con digital son más o menos tus primer millón de fotografías son tus peores fotos no sé yo hago a ver yo no quiero quedarme en ningún momento sin explotar la escena es decir intento probar todas las cosas que se me ocurren cuando veo una escena con potencial yo siempre bueno siempre no a veces experimento y salen cosas ¿vale? pero os pasará también a vosotros tenéis una idea en la cabeza la hacéis conseguís la foto vale ya la tenéis pero no os quedéis ahí haced más fotos hay un libro muy muy interesante se llama contact sheets o sea hojas de contacto de magnum creo que ya os lo he mencionado ese libro son las hojas de contacto es decir las miniaturas de todas las fotos que gastó no sé qué fotógrafo en un carrete de 36 fotos por ejemplo ¿vale? se ponen en tiras en un papel se revelan y se positivan entonces se ven todas las fotos que se hizo y ves como la foto que pasó a la historia es una pero antes y después de esa foto hizo muchas más todos los fotógrafos o sea no existe el fotógrafo que llega hace una foto y ya pasa a la historia de la fotografía no, no las escenas todas se trabajan un montón ¿vale? se hacen muchas fotos antes y después de la foto buena ¿vale? otro que habla de eso es Michael Duchemin en su libro Visión y Voz os la voy a poner ¿vale? el enlace en la descripción del vídeo Visión y Voz de David Duchemin es muy interesante ese libro pues no me quedan fotos por hacer ya veis bueno y a mí y a todos o sea esa pregunta las fotos cenitales con sombras atraen la mirada bueno atraen por el contraste ¿vale? las fotos esas del patio concretamente debido al contraste de la forma atraen de hecho si os fijáis en las fotos que no están reveladas no hay tanto contraste a pesar de que había un sol de justicia ese día yo he potenciado ese contraste después en el revelado se me pasa lo mismo no para hacer fotos probando nuevos encuadres y varias alternativas en el central vertical exactamente es que es así como es a ver pasado cierto tiempo cuando ya tengáis más experiencia iréis haciendo menos fotos pero es muy recomendable probar todas las cosas que se os ocurran quizás la foto buena no es la que se te había ocurrido al principio sino otra que has desarrollado después al seguir haciendo haciendo fotos ¿vale? bien bueno transmiten las líneas verticales colocadas sucesivamente le pasa algo parecido a cuando hemos visto la foto con las líneas horizontales colocadas sucesivamente las líneas horizontales colocadas sucesivamente se convierten en una línea vertical y las líneas verticales crean una sensación de repetición de dinamismo y de ritmo ¿vale? como una música ping ping como un golpe como un golpeteo continuo ¿vale? dice Cartier-Bresson Cartier-Bresson también hacía muchas fotos antes y después de la foto buena ¿eh? que además se dice de Cartier-Bresson que no sé si era cierto ¿no? yo creo que sí que no reencuadraba nunca es decir para conseguir la foto buena sin reencuadrar es que has hecho muchas fotos antes y después ¿vale? hace un viaje organizado y veréis como vais llegando al millón bueno ya ves digo en los viajes yo me traigo las tarjetas llenísimas que te cagas de fotos de otro tipo después voy quitando y enseño las que más me gustan pero te digo que si hago 100 fotos bueno 100 fotos 100 fotos en un día 100 fotos la hago en 10 minutos bueno a ver eso que me estoy perdiendo además las líneas verticales se potencian con las distribuciones o sea potencian las distribuciones y elementos verticales ¿vale? como vemos aquí esta foto era un pequeño chiste ¿veis? era para explicaros lo de que las líneas verticales están siempre a punto de caerse a punto de moverse ¿vale? aquí está el háster nuestro háster como diciendo que se me cae en la cabeza la pedazo de zanahoria esta ¿no? ¿cómo me la voy a comer? parece que se va a caer encima la... no os imaginéis eso que de repente se cae encima del pobrecito Jastre la zanahoria bueno dice Magdaleno García dice enseña más el blanco y negro que el color no entiendo a qué te refieres con que enseña más el blanco y negro que el color porque el color es un elemento más de la composición y que además es difícil de llegar a controlar como vimos en el capítulo del color Plácido pregunta que ¿os suele pasar que un día no os gusta una foto y al día siguiente si os gusta o la veis algún aprovechamiento? sí bueno me pasa mogollón y no solamente de un día para otro o sea de un año para otro o sea fotos que yo antes creía que o sea que no me gustaban simplemente que las veía un mojón y tal después las ves con otras vistas con otra mirada y es porque nuestra manera de mirar cambia cambia con nuestra experiencia con nuestro aprendizaje con nuestro desarrollo y vemos fotos donde antes no las veíamos o a lo mejor simplemente cambiamos el revelado de una fotografía y ya nos parece una foto fantástica eso es muy muy habitual que pase o sea de hecho recomiendo de vez en cuando revisar nuestro archivo fotográfico porque podemos encontrar algunas joyitas que nos habían pasado desapercibidos ¿vale? ¿cómo cambia nuestro estado ¿eh amigo? y bueno esas otras el revelado procurar revelar vuestras fotografías cuando estéis contentos porque como estéis enfadados o tristes se va a transmitir al revelado que le hacéis a la fotografía bien la línea diagonal otra de las líneas de las que de las formas básicas es la línea diagonal esta si es totalmente dinámica ¿vale? y se suele leer desde fuera de la fotografía hacia adentro ¿vale? es decir por ejemplo esta foto con las tres palmeras estas no empezamos a mirarla desde la copa de la palmera hacia afuera sino que las empezamos si están pegadas a los bordes lógicamente empezamos desde fuera de la fotografía hacia adentro ¿vale? nos llevan el recorrido visual que nos proporciona las líneas diagonales ¿vale? y bueno lógicamente crean profundidad si son además convergentes ¿vale? en este caso ¿veis? transmiten movimiento porque son dinámicas es decir yo puedo poner en horizontal el bolígrafo y está estático en vertical y está estático pero podría caerse cuando lo ponemos en diagonal se cae seguro ¿vale? es decir por eso se dice que la línea diagonal es una línea dinámica ¿vale? transmite el dinamismo movimiento ya de por sí y de hecho el encuadre el encuadre holandés o aberrante se basa en eso el que las líneas todas las líneas horizontales y verticales pasan a ser diagonales con lo cual se crea movimiento y se crea desequilibrio gracias a eso ¿vale? entonces pues las líneas diagonales en nuestro encuadre crean ese tipo de cosas a ver que me preguntáis por aquí Pepa Lozano el libro de David Duchemin el lenguaje fotográfico bueno yo yo ese no lo he leído el lenguaje fotográfico yo he leído el de el mercader de imágenes que también es muy interesante por si queréis dedicaros profesionalmente a la fotografía voy a apuntar el mercader de imágenes y el de visión y voz visión y voz que me pareció súper interesante ¿vale? que básicamente es que los fotógrafos tenemos una visión y las fotografías que hacemos son nuestra voz ¿vale? y a eso le da vuelta David Duchemin en el libro bien dirige la mirada por supuesto pero eso todas las líneas realmente son recorridos visuales ¿vale? y además el movimiento es un movimiento rápido ¿vale? es aporta mucho dinamismo a la fotografía ¿veis? aquí os decía ¿veis lo de lo que os decía del plano o encuadre aberrante o holandés que al inclinar o sea si yo dejo totalmente vertical la foto del guitarrista no crearía tanto dinamismo como al inclinar el encuadre como al hacer el encuadre este holandés ya que convierte todas las líneas de verticales pasan a ser todas diagonales ¿vale? y crean ese movimiento movimiento rápido además y este ciza bueno esto es la repetición y el ritmo de nuevo de las líneas diagonales como veis pasa lo mismo que con las verticales y con las horizontales que al estar repetidas en nuestro encuadre crean una sensación totalmente diferente a la inicial y bueno si están convergentes como es el caso de estas que no saben estar necesitas y repetidas sino que convergen hacia un sitio crean profundidad en la fotografía ¿vale? Eduardo Sando ¿cómo te gustó Lisboa? no lo sabes tú bien me flipó creo que ya os lo he comentado me gustó muchísimo me pareció preciosa Magdaleno García dice pregunte si el blanco y negro resalta una realidad diferente que el color sí sí eso sí ahora sí te he entendido ¿vale? claro el blanco y negro pierdes la información o distracción en muchas ocasiones que te da el color y entonces te fijas en otras cosas normalmente las fotografías en blanco y negro potencian las formas y las luces y los contrastes bueno de hecho por eso que la mayoría de las fotos que os he puesto para hablaros de las líneas son en blanco y negro para que os fijaseis en las formas ¿vale? más que no hubiese la distracción del color aunque bueno os meto también algunas en color ¿vale? yo en realidad hago indistintamente fotografías en blanco y negro en color me gustan ambas lo que pasa es que cuando las dejo en color es porque el color sé que funciona o me gusta como funciona ya visteis que era una cosita complicada de llegar a controlar y yo desde luego no lo controlo del todo pero no lo intento me gusta mucho inclinar la foto no sabía que indicaba movimiento pero sí que transmite vida vida, movimiento o sea, dinamismo dice hola no puedo verte en vivo y te acabo de encontrar muy buenos los vídeos y gracias gracias a ti hombre por pasarte pregunta en la foto del guitarista si se inclina al revés ¿crea más tensión? ¿crea más tensión? bueno no sería lo mismo para un lado que para otro lo que pasa es que si la inclinaba para otro lado no me gustaba como quedaba la guitarra porque se quedaba en horizontal ¿sabes? a ver si no sé si la podría encontrar rápido la foto a ver en sesiones creo que es en sesiones no en eventos y era el certamen de bandas no ¿está dónde era? en el concierto caballar rock este el caballar rock sí vale bueno mira aquí está esta que no está con el revelado definitivo que le hice pero fijaros si yo la recorto ¿vale? veis que aquí está inclinada ¿no? si yo la la inclino hacia el otro lado ¿vale? que no puedo porque ya no da más de si la foto ¿veis? si la inclino hacia el otro lado la guitarra se me quedaba en horizontal entonces creaba una línea estática y no quería eso yo quería crear dinamismo con lo cual por eso la incliné de esa manera ¿vale? para que todo fuese en líneas diagonales creo que se entiende ahora ¿no? bien comentaste que siempre las haces en color y luego las revelas en blanco y negro sí así es siempre siempre disparo en color y después las revelo en blanco y negro quiero tener las dos posibilidades porque me voy a quedar con una sola ¿no? aunque bueno ya sabéis que en RAW no hay problema con eso bien nos quedan 6 minutos para terminar justito de hablar de la línea curva porque ya después llegaríamos a las formas que es con lo que empezaríamos la clase de mañana bueno es facilito ¿vale? lo de las líneas creo que que se entiende todo perfectamente y ahora os ha hecho así la cabeza ya sabéis cómo podéis utilizar las líneas de vuestro encuadre y teniendo muy en cuenta muy en la cabeza que son sobre todo recorridos visuales ¿vale? no elementos de por sí bien con su peso y todo y todo la línea curva la línea curva ya sea curva en S o en espiral crean dirección un camino visual subrayado y cerramiento ¿vale? son además dinámicas ¿vale? pero es un dinamismo diferente al de la línea diagonal la línea diagonal la línea diagonal es un movimiento rápido ¿no? es imaginado a ver la línea diagonal es un movimiento rápido y la línea curva es un movimiento sinuoso más tranquilo quizás lo podríamos comparar como por ejemplo que la línea diagonal fuese una carretera ¿no? en línea recta y la línea curva fuese un sendero por el bosque ¿vale? se recorren de diferente manera bueno no sé que vayas en moto de esas de campo o algo de eso pero normalmente cuando recorres un camino recto puedes ir más rápido ¿no? que un camino sinuoso por el campo pues así es como se recorren visualmente las líneas diagonales y las curvas y esa transmisión de movimiento de dinamismo es el que tienen y además son más habitualmente naturales de encontrar en la naturaleza ¿vale? normalmente en la naturaleza hay muy pocas líneas rectas ¿vale? excepto en algunas algunos minerales rocas y cosas de estas que sí tienen líneas rectas a primera vista ¿no? a vista de humanos el mundo natural está hecho con líneas curvas nosotros los humanos somos los que hemos introducido la línea recta diagonal vertical y horizontal en por ejemplo en nuestras ciudades en los de los edificios ¿vale? y por supuesto aportan también profundidad ¿eh? veis por ejemplo yo sé imaginaros por ejemplo esta de aquí veis esta línea en S ¿no os imagináis recorriendo el caminito que han hecho los niños por el campo así como medio jugando y tal no es un movimiento más tranquilo y divertido quizá que el de la línea diagonal bueno y además las líneas diagonales perdón las líneas curvas son más femeninas precisamente que las líneas diagonales las líneas curvas están relacionadas con la naturaleza y la feminidad y la línea recta con la masculinidad y lo abrupto o lo artificial ¿vale? ah vale y esto os la ponía aquí porque también puede dar sensación de protección de escudo si la línea curva está rodeando un elemento es como si lo protegiese como si lo encerrase creo que lo vaya a entender mejor en la siguiente fotografía ah no no os he puesto la siguiente fotografía me ha faltado una bueno os la enseño aquí ya está a ver en sesiones es la de de mamá de Isa esta es la fotografía en la que quería enseñaros con respecto a la línea curva como sensación de de protección ¿vale? imaginaros no sé el huevo por ejemplo es curvo rodea algo que tiene dentro el escudo es curvo protege a lo que lo que está dentro pues la línea curva le pasa lo mismo si funciona como como cerramiento ¿vale? de la figura y bueno ya son y 28 ahora empezaríamos con el tema de la forma ¿vale? si un punto o sea varios puntos crean una línea varias líneas creen una forma y aquí nos vamos a quedar porque quedan dos minutitos para y media y hoy hemos llegado justito justito así que voy a atender a las preguntas que me hagáis si os queda alguna en el tintero no os preocupéis que mañana me las hacéis perfectamente ¿vale? así que a ver que me preguntáis por ahí dice Pepa López yo entiendo más cosas del libro a partir de tus explicaciones ¿de qué libro? ah del que me has comentado antes de David Ushemis ¿no? pues me alegro que te ayude mis explicaciones a entender mejor mejor un libro que guay yo que estás aprendiendo algo bien a ver dice Jules Brines que hay que dejar que todo este aprendizaje vaya haciendo efectos sí es lo que me pasa con los cursos intensivos me pasa que son muchos conceptos muchos conocimientos en 15 horas que damos en un fin de semana y a mí me parece que esto que estamos haciendo ahora es fantástico porque os da tiempo a bueno a volver a ver los vídeos si es necesario vamos más tranquilos no hay prisas por terminar de hecho pensaba que hoy a lo mejor también iba a entrar en la explicación sobre las formas pero bueno como no ha entrado la dejamos para mañana y seguimos con otra cosa ¿vale? José de la Yeza pregunta que si tienes alguna foto de línea curva la escalera del edificio Trujillo bueno claro que sí de hecho no es una de las que he puesto ah no era la que he puesto de línea curva es de Portugal un sitio de Portugal de Sintra ahora mismo os enseño una del edificio Trujillo que además es un sitio de mi ciudad que es chulísimo porque dentro tiene una escalera en espiral que es espectacular a ver por donde la tengo a ver aquí todo el igual a ver no la encontramos vamos a ver voy a escribir aquí Trujillo no todas las fotografías texto Trujillo a ver aquí está ah pero esa no es bueno aquí está esta sí esta es una de de las fotos que tengo de la escalera del edificio Trujillo que es espectacular es precioso tiene una cúpula ahí con unos grabados y tal chulísimos bien a ver alguna pregunta más que tenéis por ahí café sí cómo le gustan las curvas a cómo me gustan a mí las curvas pues sí me encantan bien no hay ninguna pregunta más dice Juan Andrés ah vale que está ahí hablando de después me lo leo lo que está aportando Juan Andrés sobre Henry Carter de Overson por donde tengo también un artículo sobre el momento decisivo vale que os lo pondré en la descripción del vídeo porque creo que es muy interesante y creo que vais a entender eso que decía de que hay que hacer muchas fotos y no quedarse solo con la con la primera fotografía dice Enrique Nevado que la escena del sendero es la que suelo sacar habitualmente cuando salimos de excursión que bueno siempre quedo atrás sacando fotos estas no son películas son documentales pero no los perdáis ah estupendo vale nos va a poner aquí varias que bien muchas gracias Juan Andrés muchas gracias bien bueno pues vamos terminando ya ¿no? bueno como siempre os tengo que recordar y que todos los días excepto los domingos aunque ya creo que esta semana terminamos terminaremos el sábado me da a mí esa sensación al menos que todos estos vídeos se quedan en el canal para que los consultéis cuando cuando os dé la gana que si se han quedado preguntas en el tintero que no os preocupéis que mañana en la primera parte de la clase me las hacéis y las vamos resolviendo que intentéis estar en los directos porque yo creo que lo interesante aquí estar interactuando con el chat y viendo vuestras preguntas y vuestras explicaciones y vuestras aportaciones además a lo que vamos a lo que vamos viendo que esto lo bueno lo hago de manera desinteresada para hacer más llevadera a toda esta situación y porque quiero que todo el mundo en la tierra aprenda fotografía así que por favor si os gustan estas explicaciones estas clases estáis aprendiendo disfrutando si creéis que alguien puede aprender con todo esto que estamos haciendo pues hacedme ese favorcillo de darle a like de suscribiros al canal y de compartirlo en vuestras redes sociales para ayudarme a llegar a todo el mundo en la tierra que todo el mundo en la tierra aprenda fotografía con nosotros bueno el caso es que yo aprendo también mucho con vosotros y es un placer como siempre pasar esta hora y media con vosotros así que espero que nos veamos mañana mañana a las 5 de la tarde de nuevo y empezaremos con el tema de la forma seguiremos con el tema de la composición hasta terminarlo ya como siempre ha sido un placer muchísimas gracias por haberme acompañado este ratito y feliz día de la tierra nos vemos mañana